Canto una canción. Ponga su espectáculo. Que cante una canción. Ya cante una canción. Yo canto los crímenes. Ya canto los crímenes. Acapela, acapela los crímenes. En el... No. Demo, demo, see. Array. Array. On the air, bravo. Oh, on the air. Bravo, bravo. Aplausos de lo, pita. Aplausos de lo, aplausos de lo. Bueno. ¿Cómo estás? Salió igual. Salió bien. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Creedance! ¡Aún hay más mensaje que te digo una cosa! ¡Me está vacilando lo que diga la gente! ¡Me importa! ¡Estamos a la combineta! ¡Aquí está el monte! ¡Precisiones para ellos! ¡Chiquillos! ¡Lo que quieras tu hermano! ¡Lo que quieras tu hermano! ¡Lo que quieras tu mero! ¡San Menado! ¡San Legua! ¡Lo que sea la gente! ¡Me diga ahí! ¡Oye! ¡Estoy tomando! ¡Me importa lo que diga la gente! ¡A lo vivo! ¡Cantando mis canciones! ¡Jajaja! ¡Bravo! 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 ¿Ya hablan inglés también? ¡San Key Mojé! ¡San Key Mojé! ¡San Key Mojé! ¡Yeah! ¿Quieren que San Key Mojé? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muchas gracias hermano! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chao! ¡Uy saludo! ¡Me estuve Los Pacos! ¡Ahí están Los Pacos! ¡Ahí están Los Pacos! ¡Nos brillan Los Pacos! ¡Nos brillan Los Pacos! Oye, ahí los Paco no la guían, ¿sabes que la guía? Papito para arriba, por el papá, es bendición para mí, hermanito, ¿sabes qué más? Que este gris tan bacán, los Paco. Pico para los Paco. No tiene un beso conmigo. Chichitumare que te caí, giles culiado. Paco con chichitumare. Hoy viene un Paco, viene un Paco ahí. Parán, 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 pará, 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 pará. Que me lleve preso. Que me lleve preso. Que lleve preso. Ni un brillo los Paco. Pero, hermano, gracias, hermanito. Oye, hermano, eso es lo que siento. ¿Cómo estás, hermano? Dai, hermano, te pedimos. ¡Vamos allá! Oye, soy viejo normal. Estoy con mi gente. ¡Woo! ¡Sanquiu um, oye! Barrito, papuri, papa, lo que diga la gente, no importa, no tengo una gracia para los Paco. Kindle Juliado, que se caen bacanes. Oye, ¿queréis matar un balazo acá de mí, ni cagando, sabéis por qué? Soy de la José María Caro. José María Caro, bendición para ellos. y los chiquillos de San Gregorio de la Legua ¿qué pasó Petrito Papu y Papá contigo? aquí estoy, aquí en el monte, ¿qué pasó contigo? ya, un saludo despido el video bueno, el video para los chiquillos chao